No me digas que me adoras, que me amas, que me sacas, que no te creo Grata, grata, que me rompes, que estás sufriendo Por favor no me digas que si te estás muriendo, que te animas, no te pasas Grata, no me digas que me donas Se te nota que en tus labios no hay nada que tú puedas, ¿cuál será esta boca? Ahora es la hora, yo sé que te duelen, porque te acuerdas de mi cariño Ahora es la hora, es la hora de ser, no quiero a otra alguien, que me digas ¡Va conmigo, madre! No me digas que me quieras Tú desprecias mis palabras y besos, que una vez hicieron mis soldadas Grata, no te olvidas por siquiera Oye, vuelvo a ser de caña, solo para quien lo quiera Es mi margen y mi cariño, que era mi cariño Oye, vuelvo a ser mi cariño No recuerdo ser sus días, de las noches tan escuras No me digas que me digas, que me adoras, que me sacas Ya no te creo Ahora es la hora, yo sé que te duelen, porque te acuerdas de mi cariño Oye, no me importa si llamaron un ritmo, porque ese ritmo Si era lo tuyo